Este año fui invitado a inaugurar las sesiones. Sin perjuicio de eso, bueno, sí, además es lo que corresponde porque el cuerpo lo maneja el Consejo Deliberante. Yo no me puedo invitar. No, conforme no estoy. Porque yo reconozco que se tardan en hacer las cosas. Toda gestión que trata de ser ordenada y trata de cumplir con las leyes, las ordenanzas y sujetarse a los trámites administrativos que existen, eso demora. Es la burocracia que a veces, bueno, hay que cumplirlo y punto. Pero eso, por supuesto, trae a veces no la celeridad que uno desearía. Y por supuesto, he hablado de algunas obras porque en realidad a mí no me gusta hablar de lo que prometer y después no se puede realizar. porque, como dijo alguien en algún momento de la historia, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Fondo de Infraestructura Municipal es aproximadamente un poquito más de 10 millones de pesos. Es menos del 10%, por ejemplo, para situarnos de lo que recibe la costa, por ejemplo, pero bueno, eso hace a la envergadura que tiene nuestro municipio, es la coparticipación. Bueno, con eso trataremos de hacer, sobre todo finalizar el tema este de la construcción de la vía de tránsito pesado, desde el ingreso al pueblo al puerto. El puerto en General Lavalle es simbólico y es el iniciador de esta localidad. Ustedes piensen que esta localidad, estos parajes que eran a principios del siglo XIX, se iniciaron a través del puerto, porque no existían otras vías de comunicación que no fuera el puerto. Por aquí se ingresaban las personas, ingresaban los comestibles, los materiales de construcción y salía la producción. Luego con el tiempo, bueno, empezó la galera de Dávila y eso, para las personas en realidad. Pero el ingreso de materiales y egreso de producción siempre salió por el puerto. No nos olvidemos que nunca llegó el ferrocarril a General Lavalle. Gracias.